Estamos aquí porque todos los días Carmen Aristegui defendía derechos que muchos mexicanos ni siquiera saben que poseen, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a ser contrapeso al poder que en México se ejerce cada vez más de manera impune, el derecho de conocer la verdad en un terreno minado de mentiras, el derecho de las audiencias a contar con un periodismo independiente, autónomo, crítico, el derecho a tener ese archipiélago de la libertad que representaba la primera emisión de MBS Policies. MBS Policies MBS Policies Esta batalla, no lo dude nadie, es por nuestra libertad. MBS Policies MBS Policies MBS Policies